que los voy a dejar justo justo aquí, voy a dejar esa parte de los ventanales y todo esto va a ser una de hecho este no tendría que haberlo puesto tengo problemas porque la quiero hacer ahora hacia allá ok ¿le contestaste? no ah bueno, ni modo araña bueno ya nos podemos hacer un arco también mira ven tu zona de cultivos la podemos poner de este lado ¿por qué no te haces una pala para eso que estás haciendo? hola acá mira no, porque acá tienes justo el mar abajo, mira ¿querías cultivo o querías granja? ya te entendí cultivo mira por aquí cuando invitas a suscriptores ya empezaron a hacer así su camino de piedra ¿ves por qué no los invito? por esas cosas de allí listo pues es que es lo que estás a nivel de mar porque en la otra zona no estás a nivel de mar mira o sea aquí podrías aprovechar y hacer una ¿en serio? ah sí, ya las vi ahí, tres tortugas ay, cómo te emocionas a ti no te tocaron las tortugas, ¿verdad? yo sí, porque como dice OneBlock quiero mi miniatura con tortugas pero si tú no subes videos, Daniela tu miniatura ok, entonces no te referías a esto con granja ah, ya te entendí te referías a hacer la granja de animales ok pues eso lo hay que poner más cerca, ¿no? ¿qué? ¿quieres tener dos de cada uno o qué? ¿quieres tener dos de cada uno o qué? ¿cuántos quieres tener? no lo sé tú dime listo, ahí ya puedes cultivar mientras por el momento lo que tú quieras con eso no necesitas mucho más pues no sé yo te entendí que querías esto yo te entendí que querías un sembradío no una granja ok pues vamos para arriba y ¿dónde quieres hacer la granja? ¿quieres caballerizas? ¿quieres granja? ¿qué quieres? ah, pues empieza a planar como te pedí a planar como te pedí del spawn hacia arriba y luego ya vemos dónde va a ir acomodado todo ah ¿quieres hacer una granja donde luego la vamos a tener que cambiar? ¿dónde andas para que vengas? ya me quedé aquí trabadísimo te explotó un crisper ¿verdad? de seguro ¿sí? ah, bueno ok de aquí voy a poner mientras tantito esta mesa porque la voy a utilizar ¿sabes para qué? voy a seguir aplanando todo esto porque si no me voy a estar haciendo bolas sí aplanando voy a seguir aplanando todo esto lo voy a quitar hasta allá no toma nada de garage más palitos necesito otros palitos 24 palitos y con eso listo ahora sí ya tengo ahí 3 palas ahora sí aquí lo que hay que ponerles es otro otro de madera hasta abajo para que llegue hasta acá otro de madera otro de madera ¿qué hacer primero? toda la estructura de alrededor de la casa y luego de ahí vamos bajando ¿no? a ver ponte por acá ok ok pues hay que darle a todo esto todo esto que le estábamos dando ahorita ya está ¿dónde? ah pues no sé hasta donde tú quieras no así a esta altura todo alrededor de la casa todo todo alrededor de la casa pues hasta donde veas que ya no hay de hecho aquí tenemos que unir hacia allá mira aquí no ese no era pero esto de aquí sí hay que hacerlo ¿sabes? todo esto hasta allá entonces me voy a ir metiendo por aquí sí todo esto todo esto ahora sí que básicamente la estructura de arriba es lo que nos va a delimitar esto ¿sí? ahora sí ni leí del chat hasta Luis ahí ahí está porque no me no me he puesto en la parte del mira ya salimos aquí a la mina ¿ya viste? ¿mande? todavía no llegas bueno pero ya llegamos voy a ir quitando esto mientras ahora sí y ese de ahí le voy a tener que poner un bloquecito ¿mande? ah, yo tengo más ¿quieres más palas? toma ahí está ¿te quedas viendo como de qué es esto? de nada a ver ¿qué es esto de administrador? me manda el chat el administrador me manda el chat qué chistoso eso digo quedó un poquito rectangular pero pues quedó ¿no? este es de roble ¿no? este no es lo mismo que este ah, sí este es lo mismo que este ok pues voy a usar este igual aquí listo y aquí ahí ya quedó recto voy a usar voy a quitar esta línea ah, ya se me rompió una pala mía ¿tú tienes más palas? ok tú me avisas si se deja de escuchar porque ya no me estoy escuchando me fui a la para ver el chat entonces ya no me estoy escuchando para que le pongas un poquito de volumen muy poquito nada más para que no te fastidies porque como no estoy en compu no puedo ver ya está a ver este de aquí la voy a quitar porque no me gusta cómo se ve ¿mande? ¿te encontraste un lobo? dale comida dale comida ay, sí, es cierto tenemos que pasar las noches para conseguir huesos para los lobos que quieres o sea, no dormir pues ¿ya? para matar esqueletos y con los esqueletos ya te dan huesos ¿te pareces un lobo? tienes problemas listo vamos a dormir ¿y todo esto? ¿qué? ¿te faltó todo esto? ya te deja dormir a ver si ya te deja dormir si sí, corro así ya ahí voy para allá voy para allá todo esto lo tenemos que hacer de piedra, ¿no? supongo ahí está ya debe ser te hubieras dormido en la siguiente ¿para qué te duermes aquí al ladito? espérame ya tu moguatu mientras vas haciendo eso algo es que te salen monstruos ahorita ya al principio ¿no? listo ya perdón este ya se vació ¿verdad? te voy a dejar aquí mira tengo una cama que no sé ni de dónde la saqué tengo piedra no, no pero por si requieres recursos ahí están la asada la voy a dejar ahí porque querías hacer cultivos y aquí hay antorches que me las voy a llevar listo ahora sí ¿cómo vas? ¿sí? te ayudo con lo de arriba mientras ¿ya no tienes pala otra vez? pues hazte una pala no sé dónde la dejé toma ahí está ya te la planté ahí